Es que prefiero morirme en un ascensor que oírte más, cállate ya tío y vete, vete. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace un tiempo hicimos un vídeo sobre los personajes, más personajes que puedes encontrar en la carrera de Bellas Artes, qué tipos de alumnos puedes encontrar y fue un vídeo que dio a debate si hay algo en Bellas Artes es hierbita, césped, pero que por lo general gustó mucho, así que hemos decidido hacer una segunda parte y hoy vamos a ver otros 7 tipos de alumnos que puedes encontrar en Bellas Artes. Sí señor. Está conmigo Ricardo Danza, que vais a tener su canal en la descripción, ya lo sabéis. Y vamos a empezar, ¿vale? El primer personaje que podemos encontrar es el enamorado del arte y de la belleza de todo, que todo le parece maravilloso, todo le parece estupendo, todo le parece fantástico. Este es un clasicazo, porque cualquiera que quiere empezar a considerarse artista, pues ya empieza a divagar, y entonces dice, no, porque si quiero ser artista, tengo que amar el arte y ser genial y maravilloso y hay que sentirlo. Y entonces, pues bueno, hay gente que entra en una especie de bucle de la sensibilidad artística, que por lo general suele parecer un poco exagerada. Sí, es un poco... Claro, es que, a ver, todos los que dibujamos amamos el arte, básicamente. Nadie dice, Dios, ¿cómo dio dibujar? Me voy a meter en Bellas Artes ya mismo. No, todos amamos el arte. Lo que pasa es que este, en concreto, siente la necesidad de expresarlo continuamente. Sí, pero de expresarlo incluso de manera innecesaria, y de cosas absurdas, de como, oh, esta margarita, qué bonita, qué colores, qué tallo, qué curvatura tan perfecta, es fantástico. Porque no es necesario. No, no es necesario, sobretodo porque es falso. Si fuese real, pues vale, pero es que es la exageración de, pues los hay, de estos hay más de uno. Y, de hecho, no los hay solamente que son falsos, sino que hay algunos que realmente lo viven y lo sienten, pero es que se nota la diferencia entre los que no y los que sí, ¿vale? Ahí reside la cosa. Y de los que sí, concretamente tengo un profesor que me dio clase en tercero de carrera, y que era mi profesor de pintura, que era un pedazo de crack, que voy a decir el nombre, se llamaba Víctor Chacón, que mucha gente le odia, pero yo, no sé por qué le odiaban, porque era un tío que enseñaba, y si no aprendías, te cateaba, te suspendía. A mí me suspendió, me aprobó luego en septiembre, pero era un pedazo de crack. Y era un tío que se veía que amaba lo que hacía, a niveles exagerados, la verdad, pero que lo amaba. Y siempre contaba la historia de que él disfrutaba, incluso después de estar pintando con óleo o no sé qué, disfrutaba hasta de pintar los pinceles, y nos hacía hasta el gesto de cómo encendía el grifo y disfrutaba. Limpiando los pincelicos. Limpiando los pincelicos. Ah, hay gente que sabe, sí. Un pedazo de crack. Claro, tío. Sí, sí, no, yo, este tío, de verdad, es de los profesores, de los cinco como mucho profesores que me llevo de Bellas Artes y que aprendí algo de él. Y yo era de este tipo de tío enamorado del arte, de verdad, y ole él. Ole él, un saludazo para él. Segundo punto, segundo alumno que puedes encontrar es el punky, que aquí hay dos vertientes. Está el punky punky, que hay bastantes, y luego el punky, que no es punky ni es nada. Que es el punky, que su familia es millonaria y que está en Bellas Artes sin hacer ni el huevo y que le paga a toda su familia. Entonces él lo que se dedica es a beber cerveza y a decir qué punky soy. Pues bueno, los hay. No hay mucho más que decir, en realidad. No, es que ya se define... Está ahí, existe y está. Tengo amigos así, muy majos. Y les mando un saludazo. No creo que vean YouTube, pero les mando un saludazo. Muy cracks. El tercero, el droguitas. El droguitas. Sí, en el vídeo anterior hablamos del fumado, pero ya este es el siguiente nivel, ¿no? Sí, eso es. El droguitas es el de... Uy, tío, pues voy a probar no sé qué movida. Uy, porque me han dicho que esta movida, pues te... Uy, la mente hace... Uy. Entonces voy a probar el droguitas. Sí, en Bellas Artes hay muchas droguitas. Muchas droguitas. Y luego que los vapores de la pintura también tienen su efecto en el... Sí, sí, sí. Mucho. Mucho. El aguarrás de la clase de pintura. Uy. Y cuidado, que el aguarrás ya no huele, porque ahora lo hacen sin olor, pero el vapor es el mismo. Sí, la leche mental te la lleva... Sí, sí, sí. Uy. Sí, sí, sí. Vale, luego tenemos el chapas. El chapas. Joder, este es ahí más de uno. Y de hecho, como decíamos, hay como que se mezcla gente que entra en varias categorías. Pues el chapas... Hay bastante gente que entra en la categoría del chapas. Y el chapas es el típico que tú estás dibujando, ¿no? Estás ahí con tu caballete, con tu papel y estás dibujando al modelo. Y de repente, pues te viene el tío y te dice... Ey, qué guay. Y digo, gracias, tío. Pues estoy haciendo no sé qué, no sé, va. Ah, qué bien. ¿Ya has probado a hacer no sé qué? Sí, sí, estoy en ello. Pues ayer me pasó no sé qué movida. Y es como... Vale. Y ya lleva como 45 minutos dándote la chapa y dices... ¿Y tu dibujo, tío? ¿Cómo lo llevas? No, sí, ya casi lo tengo, ya está. ¿El qué? Vale. Y así, durante las tres horas... Sí, sí, sí. ...de la clase de dibujo. Pero hay mucha gente que tiene... Es que, a ver, claro, si tú eres un chapas en ingeniería, pues tienes que sentar en tu mesa atendiendo y haciendo lo que tengas que hacer. Pero, claro, en Bellas Artes cuando estás dibujando, que te levantas, que estás ahí en tu caballete y te puedes mover. Y por lo general, los profesores son unos entes que están ausentes. Sí, que no suelen estar en clase. Sí, un ente ausente. Que pasan de todo, básicamente, pues el chapas te pilla, tío. Y yo, que ya lo he contado muchas veces, pero bueno, yo he trabajado de modelo y claro, trabajar de modelo es estar quieto sin hacer nada. O sea, es aburridísimo, tío. Y yo solo podía ver a la gente que hacía cosas. Entonces, cuando hay un silencio absoluto es asqueroso porque te mueres de la oración. Cuando la gente habla, mola, porque bueno, ya oyes conversaciones y otro rollo. Pero hay veces que estás oyendo al chapas este y estás diciendo, es que prefiero morirme en un ascensor que oírte más. Cállate ya, tío, y vete, en general, ¿sabes? Luego hay chapas que se meten en clases que no son las suyas. Que esos son los peores. Ahí, el chapas plus, ¿sabes? ¿Qué haces aquí? Que además le ve el profesor y ya le dice, ¿pero es esta tu clase? No, entonces, ¿qué haces aquí? Déjales en paz. Voy a beber agua en directo en tu canal. No me digas. Esto sí que no ha sucedido nunca. El siguiente, el número 5, es el Ocupa. En Bellas Artes, ya sabéis que hay mucho, pues eso, mucho punky, mucho hibby y tal, y se lleva bastante lo de ser Ocupa y demás. No es que se llevas antes, es que es, pues bueno, que es un estilo de vida que lleva mucha gente de Bellas Artes y que mucha gente está de acuerdo con el asunto y que de hecho mucha gente lo hace por moda también, en plan de, ah, ahora somos Ocupas. Hay gente que lo dice y no es Ocupa. También. Y vive en el chalet de sus padres. Sí, eso también vale. No entraremos en esos detalles. No entraremos en eso. Pero bueno, es el típico que dice, tío, pues hemos ocupado una casa no sé dónde, no sé qué, tal, 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 eso, no tiene más historia, pero eso es lo que hay mucho y es que lo Ocupa. Por lo general suele ser o el hippie o el punky. Sí, están ahí relacionados. Sí, yo he ido a muchas casas Ocupa también, pero no he ocupado, yo iba a ver las fiestas que había. Sí. Y ya está, no tiene más, lo Ocupa. Sí más. Punto número 6, el grafitero. Grafitero, sí, en Bellas Artes hay muchos grafiteros, igual que hay mucho friki del manga y el anime, pues hay conceptuales, hay de todo, y hay grafiteros. Y los grafiteros molan porque por lo general es gente que está muy flipada con lo que hace y eso es una cosa que mola mucho. Sí. Por lo general dibujan bastante bien en lo que es su estilo, así como más, pues eso, rollo graffiti o más incluso mezclado con el rollo tatuaje, que también habría que meter un punto que sería el tatuador, ya hablaremos de él en algún otro vídeo quizás. Pero el grafitero mola mucho. La movida es que el grafitero pinta toda, toda la facultad por todos lados, porque como ya sabéis, los grafiteros pintan sus piezas de graffiti y pintan sus taqueos, que son su firma de llevar su posca o su lo que sea y firmar, pues en todo momento sabes por dónde ha pasado esa persona por cada punto de la facultad. En escuelas privadas y tal no se suele ver tanto, pero en Bellas Artes, por lo menos hasta el último año en el que estuve yo, que fue hace tres años o cuatro, cuatro años o cinco, ya no sé, ya he perdido la cuenta, toda la facultad estaba pintarrajeada hasta arriba. Y de hecho, el último año que estuve yo, pintaron todas las paredes y al segundo día ya estaba todo pintado otra vez con... O sea, pintaron las paredes de blanco para quitar todos los grafitis y al segundo día ya estaba todo pintado con taqueos y con firmas y tal. Pues es lo que hay. Los grafiteros. Grafiteros. Y por último, el aconsejador. Que este me lo has dicho tú y es muy raro. ¿Quieres contarlo tú? ¿Vale es este? Sí, el aconsejador. Es que su propio nombre lo dice. Todos tenéis un aconsejador clavado aquí porque traumatiza, tío. Y es el típico que... ¿Lo suyo no? Lo suyo como menos. Pero siempre tiene algún consejo que darte y no le puede llevar la contraria y siempre tiene razón y es pesado, tío. Pesado. O sea, pesado. Voy a decir una cosa. Como mi mujer es chilena, pesado en Chile no es lo mismo. Pesado es antipático. O sea, aquí pesado es alguien inaguantable. Alguien insoportable. Alguien que te aburre hasta la nubia. Bueno, pues el aconsejador siempre ya... ¿Y por qué no haces esto así? Y deberías haber hecho esto. O sea, pero vete. No quiero irte ya, pero tienes que tener en cuenta mi gimnasia y uno, tío. Ah, guau. Le llaman el cansino. O sea, no hay más que... Pero siempre... ¿Te das cuenta, tío, que el aconsejador siempre es alguien que no hace lo que tiene que hacer? Sí, sí. Pero que es como que va ahí... Que vive feliz de estar dándole la chapa a los demás. O sea, es como el chapas, pero versión consejos. Sí, ese es... Y este se pasea, además, por toda la clase, como si fuese el profesor. Y es como, pero que no. ¡Que no! ¡Que me dejes vivir! Sí, sí, sí. Es insoportable. Sí, sí, pero existen y no son un mito. Sí, sí, sí. Están agazapados en las clases de Bellas Artes. Y de hecho, los de los gimnasios, los ahí motivados del fitness, aconsejadores, esos, yo creo que se pasan el día en el gimnasio dándole la chapa a la gente. Dándole la chapa, sí. Sí, sí, porque yo he visto, a mí el que me empezó a dar la chapa, que encima me daba consejos que no tenían ningún sentido a nivel físico, químico. Decía, no, porque las repeticiones, no sé qué. Y yo, ¿dónde has escuchado eso? Porque en todos los sitios donde he escuchado yo y he leído y me he informado sobre fitness, dicen exactamente lo contrario. O sea, ¿qué me estás contando? Sí, pero ese es un... Los hay en todas las disciplinas. Sí, se sufren mucho además. Y ¿sabes qué es curioso de esto? Que cuando tienes mucho contacto con uno, luego, de camino a tu casa, te vas imaginando lo que te hubiera dicho el tío. Si tienes un amigo que es así, pero todavía no has tenido el valor o no te ha hartado lo suficiente como para mandarle la mierda para siempre, yo lo digo porque lo he tenido que hacer. Hay veces que tienes discusiones imaginarias con ellos, tío. Ya, ya, ya. ¿Sabes? Es como que se te clavan en el cerebro y dices, pero ¿por qué tengo yo que aguantar este tío? Esa es la señal de que si tienes un amigo, entre comillas, así, es mejor que te vayas alejando. Sí, totalmente. Así que nada, estos son los siete, siete, segunda parte de las bellas artes. Sí. Lo dicho, esperamos que os haya gustado. dejándoos más artistas o posibles alumnos que conozcáis que hay en Bellas Artes para poder hacer una tercera parte, si queréis. Y lo dicho, hemos sacado Paper Monsters Pro. No nos cansaremos de repetirlo porque hemos sacado Paper Monsters Pro, que es la membresía premium y ultra pro de Paper Monsters donde vamos a poder daros lo que queríais, lo que necesitabais en vuestra vida. No es un OnlyFans. No es un OnlyFans. No es un OnlyFans. Es otra cosa. Es un lugar donde queremos crear una comunidad brutal, enorme, de aprendizaje en el mundo del dibujo y la ilustración de habla hispana, de momento. De momento. Y básicamente la tenéis en la web de Paper Monsters que tendréis el link abajo y vamos a encontrar, vais a encontrar allí de todo, desde contenido premium, exclusivo para vosotros, os escucharemos y os daremos justo lo que nos pidáis dentro del mundo del dibujo, cursos, o sea, tutoriales, cursos, podcast, vídeos, consejos, sobre todo, todo lo que se os ocurra que necesitéis, nos lo decís e intentaremos aportarlos a todos vosotros que os escucharemos atentamente. Tendremos descuentos en todos los cursos de Paper Monsters, tendremos el grupo privado de Telegram para todos los Pro, que eso es lo que queremos más que nada. Como hemos dicho, ha explotado la cámara, sigue hablando, esa ya está bien. Crear una super comunidad y nada, vídeos en privado sobre todo para miembros, correcciones de dibujos, miradlo todo en la web de Paper Monsters y ya sabéis, todos los links en la descripción, si os ha gustado el vídeo, dadnos un buen like, caso ahí para arriba, si no estáis suscritos, suscribíos a mi canal, a su canal, al de Paper Monsters y poco más. Nos vemos en un próximo vídeo. Dentro de nada. Chao. Chao.